Estamos en un momento francamente complejo a nivel nacional en toda España y este no es un momento fácil para la historia política de nuestro país. Los españoles se han pronunciado, lo han hecho en las urnas el pasado 23 de julio y lo han hecho declarando a Alberto Núñez Feijó como ganador de esas elecciones. Nos aspiramos a gobernar España y lo hacemos desde el mandato ciudadano de las urnas. Pedro Sánchez, pese a perder las elecciones del 23 de julio, no ha renunciado a seguir siendo presidente del gobierno. Y Pedro Sánchez quiere ser el primer presidente del gobierno de España que continúa siéndolo a pesar de perder las elecciones. Nunca antes en España había gobernado quien no fue la primera fuerza política. Está intentando por todos los medios que no gobierne el partido ganador y ha iniciado una especie de subasta en la que está dispuesto a entregarlo absolutamente todo. Ha tratado de pelear ese último escaño de Madrid hasta yo diría que hacer el ridículo. Pedro Sánchez ha decidido que su futuro político depende del independentismo de España. Lo que no le importa es ni la gobernabilidad ni la dignidad de nuestro país. Ayer hemos visto como la ministra portavoz, utilizando la sala de prensa del Moncloa, calificaba a José María Aznar como un golpista. Eso merece una disculpa inmediata por parte del gobierno de España. Tampoco podríamos esperar que hablasen mucho mejor de José María Aznar. Y el gobierno en funciones debería asumir que una cosa es el gobierno y otra cosa son los partidos. Pero que lamentablemente desde que el sanchismo se ha instalado en todas las instituciones del Estado la realidad es que han puesto todas las instituciones al servicio del partido.